El día de hoy pondremos a prueba un chistoso y novedoso producto de infomerciales. Este es una máquina para la limpieza del hogar, la cual supuestamente es una maravilla, porque es uno más de esos aparatos de infomerciales que según sirven para todo. Y en este infomercial te dicen que es una limpiadora de pisos, limpiadora de alfombras, limpiadora de mano, limpiadora de ventanas y supuestamente hasta plancha. Y es por todo esto que ellos dicen que ya no necesitarás tantos productos de limpieza en tu hogar, porque este todo en uno y su vapor de 100 grados centígrados sanitiza, deodoriza y limpia. ¿Pero qué tan real es esto? Pues hoy les haremos las mismas pruebas de su infomercial, para decirte a ti si esto es un fraude o en verdad es un producto que funciona. Así es que no te muevas de tu lugar porque ya comenzamos. Bienvenidos a un nuevo video de Pongamos la Prueba. Yo soy Jimmy. Yo soy Ana y el día de hoy vamos a poner a prueba la H2X5 que ustedes ya vieron que se supone que es una maravilla y pues vamos a hacerle todas las pruebas que le hacen en el infomercial. Y ya, exactamente. Vamos a ver qué tal. Tenemos aquí estos aditamentos y falta otro por acá y así, pero aquí los tenemos todos. Es esta como la pueden ver, esta pues no es, es semi nueva, nos la prestaron y está recién casi sacadita, pero nosotros no quisimos comprarla porque la verdad es que está cara y yo no creo que vaya a funcionar. Vale $2,000 pesos y pues sí nos dio un poco de codo, ¿no? Gastar en esto. Sí, gastantito codo. Pero si funciona, pues me voy a comprar la mía para mi casita. Entonces, pues Anita, ¿estás lista? Pongámoslo a prueba. Incluso cuando está llena, pesa menos de 2.5 kilos. Muy bien, pues en el anuncio dice que esto con todo y agua pesa menos de 2.5 y le hacen así. Como diciendo que está súper ligerita. Vamos a pesarla, a ver si es verdad. Aquí está nuestra pesita, Baniox. Pesa, aquí como ustedes pueden ver, pesa 2.300, 2.400. Sí pesa menos de 2.5, es verdad. Tiene su primer punto bueno. Pero eso no nos importa, si no funciona, si funciona, sí nos va a importar porque te va a alivianar. Pero vamos a empezar ahora sí con las pruebas directas en los pisos, alfombra y todo esto que anuncian. Así es que vámonos al piso. Ahora vamos a hacer aquí en el piso manchas y rayones difíciles de quitar. Para eso vamos a usar la bici. Y voy a dar unos frenones aquí para que quede marcada la llanta. Entonces, ahí voy. Ay, esa quedó buena. Ya me estoy temiendo que nos corran de aquí de donde rentamos. Señora casera, disculpe usted el piso. Ya quedó bien rayado. Ahora vamos a poner la mop contra una jerga común y corriente y a ver con cuál queda. Bueno, pues ahora sí vamos a empezar a hacer la prueba, vamos a ver cuál de los dos equipos y team jerga o team mop, cuál de los dos es más fácil que se quiten estas manchas de la bicicleta. Vamos a ver de los verdaderos fans del canal, a ver quién reconoce este palo. ¿De dónde? ¿De dónde es? Escriban en los comentarios y le vamos a dar corazón al que le atiende de dónde salió este palo. Ok, seguimos. ¡Vamos, va Anita! Muy bien, ahí está el resultado. Ustedes lo acaban de ver en sus pantallas, sí el de Anita funcionó muy bien, pero team jerga lo hizo muy bien. O sea, aquí ustedes pueden ver el resultado y se ve bastante bien el mío. Yo creo que a lo mucho en esta parte de aquí como que le costó un poquito más de trabajo, pero bueno, team jerga lo hace bien. Bueno, esa prueba que acaban de ver fue muy fácil para las dos, pero vamos a poner una prueba que es difícil para esta, que de hecho aquí en nuestro balcón de la oficina hemos intentado quitar estas manchas que ustedes están viendo y no hemos podido. De hecho, ahí la ven y la hemos tallado, tallado, tallado y tallado y en verdad nunca hemos podido. Aquí ya de plano sabemos que el trapeador nos sirve. Vamos a ver si el mop nos da, bueno, mop H no sé qué tanto, nos da una sorpresa y lo logra quitar. Dejamos que el vapor hiciera su efecto, aunque aquí tú lo ves bastante rápido porque te lo pongo en cámara rápida para que no sea aburrido. Pero se quedó bastante tiempo encima para ver si así se borraba. Bueno, pues como ustedes pudieron ver esta cosa, la mop tampoco nos ayudó para limpiar aquí afuera, entonces pues va empatada con la jerga. Otro punto importante que hay que mencionar es que esto al igual que la jerga, bueno, después de usarlo tantito lo tienes que desprender, ahí se ve súper mugroso y lo tienes que lavar como la jerga. Entonces, pues realmente no es así como tan práctico, es que este son el tipo de cosas que no te dicen cuando lo anuncian, no, porque solo le hacen así, pero la realidad es que a cada rato este trapito que pues es tan chiquitito, lo vas a tener que estar exprimiendo, lavando y volviendo a poner, lo cual te va a quitar tiempo. Solo tendrás que esperar a ver cómo trabaja la X5. Haré un dibujo en esta alfombra con este lápiz de cera. La puedes desplazar sin esfuerzo sobre la alfombra. El vapor penetra entre la alfombra, relajando sus tejidos, desintegrando las partículas de suciedad, grasa o mugre. Podrás limpiar a 100 grados centígrados. Esta mancha se ha ido. Vamos a ver, en el anuncio pues hacen así unos rayones. Híjole. Ya, ahí se puede ver que está rayada. Bien, ahí ya está haciendo su trabajo. En el anuncio lo dejan así tantito para que el vapor, pues, me imagino que lo que hace es derretir la cera de la crayola. Entonces, se va para abajo. Entonces, vamos a ver. Ahí lo estamos dejando tantito. Ahí sigue. Ahí sigue la crayola. Vamos a esperar un poco. No sé si se alcanza a ver, pero... Hay bastante vapor lo que está saliendo. Vamos a ver qué tal funciona. Sigue aquí, ¿eh? O sea, aquí no ha hecho de plano nada. Y si le hago así, pues, no tiene tampoco mucho sentido. Porque, les comento, el trapito de ahí abajo no está tocando la alfombra. No hace contacto por esta cosa negra que es para que pueda deslizar el aparato. Porque así no desliza, entonces no puedes limpiar. No puedes limpiar y te viene este aditamento, pues, justamente para la alfombra. En sí, creo que esto es un super fraude. Vamos a hacerle así, a ver. Entonces, vamos a ver si en todo esto del baño, si lo logra quitar o no. Como puedes ver, esto sí lo hace, la verdad, bastante, bastante bien. Así es que esta es la primera prueba en la que decimos que sí funciona. Lo que tienes que hacer es dejar que el vapor haga su trabajo. Comenzará a quitar las manchas de agua sedimentada, removiendo los residuos de jabón. Ahora estás limpiando con vapor. Esta toma del infomercial es una joya y yo tenía muchas ganas de hacerla. Porque se ve muy padre así como lo pasan y queda súper limpio. Entonces, le vamos a pasar ahorita así como le hacen en el infomercial. Y también, de este otro lado, le voy a pasar con un trapito. Para que veamos la diferencia de cómo queda tallado con un trapo a con este. Entonces, va de este lado primero. Vamos a empezar. Y después de que ya le pasaste aquí el vapor, pues ya con la parte esta que tiene de jalador, le haces así. Y supuestamente tiene que quedar súper limpio. Yo no sé cómo lo vean ustedes, pero yo desde aquí lo sigo viendo muy, muy sucio. Se sigue viendo sucio. Vamos a compararlo con el trapo acá a ver qué tal queda. Vamos a ver con el trapito. Ya estoy aquí tirando nuestro baño. Ok, vamos a dejarlo que se seque y vemos cuál quedó mejor. Pues bueno, como pueden ver, no quedó muy limpio. Quizás ustedes lo ven un poquito más limpio, pero todo esto en verdad sigue así súper sarroso, súper sucio. O sea, no creo que sea la solución. Creo que aquí se necesita otro tipo de cosas, algún químico o algo así. Entonces, pues ahora vamos a la prueba del planchado. Muy bien, pues según esto Bob dice ser un experto en planchar porque él tenía una maquinita de vapor que era específicamente para planchar. Y dice ser bueno. Entonces, Bob ahorita va a usar esa y yo voy a planchar con esta. Primero va a ser Bob la mitad de aquí a allá y después yo la mitad de esta con la plancha normal. Y vamos a ver qué lado queda mejor y cuál es más rápido y más práctico. Entonces, Bob, adelante, el set es todo tuyo. Obviamente mi lado va a quedar mejor. No la puedo poner ahí abajo, ¿no? Lo puedo hacer así. Ahí ya estamos viendo algo y cómo están viendo a Bob luchando porque tiene que en un lado dejar esto así recargado. Y en el otro, pues agarrar aquí la playerita y tal. Entonces no está tan práctico. Pues yo sí me las daba de experto, pero sinceramente creo que no está tan bueno esto, ¿eh? Como puedes ver, sí se están quitando un poco las arrugas y un lado se ve mejor que otro. Pero el chiste va a ser comparando al final. Muy bien, pues ahí está el lado de Bob. En la cámara ustedes pueden ver lo que parece liso, pero ahorita vamos a acercar y vamos a mostrar que no está tan liso. Pero vamos a comparar. Aquí lo importante es la comparación. Ahora voy a planchar y aquí ponemos un trapito. Muy bien, ahí está el trapito. La magia de la edición, ¿eh? ¿Qué tal? Ya estoy viendo a los criticones y a los haters. Así no se hace, así no se plancha. He planchado muy poco, tengo que admitirlo. Primero se conecta la plancha. Paso número uno y más importante de todos. Primero se conecta. Vamos a empezar. Dejamos el micrófono aquí para que les haga AMS. ¿Cómo es? AM, AMRS. ¿Quieren un video de ASMR? Que les hable al oído. Ok, esto sencillito, rápido. Bien, pues ya quedó. Quiero que ustedes juzguen y vean la diferencia. No sé si en la cámara se vaya a poder ver. Yo creo que sí. Aquí se ve bastantito. Ay, ya me estoy llamando. Aquí se ve. Miren este lado y miren este otro. La verdad es que en la cámara no se alcanza a ver tan claro. Pero la verdad es que el lado izquierdo sí quedó bastante más liso que el derecho. Y en tiempo fue muy parecido. Si conoces a alguien que pensaba comprar la X5, de verdad, mándale este video para que vea realmente qué es lo que hace y lo que no. Así es. Y si consideras que estamos ayudando a la sociedad y haciendo que algunas personas se ahorren el dinero, apóyanos y motívanos con tu like. Eso nos ayuda muchísimo. Y nos vemos en unos días más aquí en su canal de Pongámoslo a Prueba. Adiós. 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 Adiós.